Amigos de Momento Financiero, amigas de Momento Financiero, amigues de Momente Financiere, las ocurrencias en la vida tienen consecuencias. Las decisiones tienen consecuencias. En políticas públicas tienen más consecuencias porque tienen que ver con millones de personas. Ayer, ayer la Unión Europea anunció que el año que entra requerirá visa, que dicen que no es visa, que es un procedimiento administrativo. Bueno, visa a ciudadanos mexicanos que viajen a los países miembros de la Unión Europea a partir de mayo de 2023. Mira, dice el segundo párrafo, dice, bueno, la visa, pues bueno, lo estamos haciendo porque esto puede tardarse cerca de 90 días para ver quiénes son los viajeros elegibles. Esto pensando, pues si vas a estar entre 90 y 180 días. Y esto obviamente va a aplicar para los ciudadanos mexicanos que piensen también quedarse más días. Es decir, aquellos que van a estudiar. Es para aquellos que van a trabajar de una u otra manera, que tienen parentela y se van a crear una temporada larga. Aquellos que están huyendo de la cuarta transformación. Y miren, ¿qué necesitas? Necesitas, ahí necesitas demostrar que tienes varo porque tienes que aplicar de entrada, la tienes que aplicar online, ya sea con tarjeta de crédito o de dinero. Son siete euros. Sí. Salió el embajador de la Unión Europea a decir que no es una visa, que es un trámite electrónico. Es una visa. Ay, no mames. A ver, siete dólares no te lo están pidiendo en cash. ¿Dónde sí te van a pedir que pases precisamente la visa? Ay, no más. Ay, no más. Pues toda la Unión Europea. Austria, México, Luxemburgo, Holanda, Alemania, Francia, España, Portugal. La parte fea de Europa, ¿saben? Sí, la jodida. Austria, Finlandia, Dinamarca, Lituania, Estonia, Letonia, Polonia, Eslovaquia, Hungría, Italia, Grecia, República Checa, Malta. Bueno, todo lo jodido, todo lo jodido, pero para Venezuela no hay necesidad de tener visa. No, y volas directo al Chaifa. Y también a Cuba, pues sí necesitas, no sé, necesitas visa. ¿Visa a Cuba? Sí a huevo, a huevo, no te vayas a ver mal los generales. Yo fui en el 79 a Cuba. Yo fui en el 84. Bueno, mira, nada más una cosa. Aquí dicen, ah, eso nada más son siete dólares, es un trámite. Por ahí me mandaron unos bots. Ay, ¿cómo eres ignorante, payaso? A ver, los ignorantes y los payasos son ustedes. No, un bot no es ignorante ni payaso, es un bot. Es un pendejo, es un pendejo disfrazado. Bueno, ok. Es el que los maneja. Ok, es un pendejo disfrazado. A ver, señores, el registro electrónico es la pinche huellota de quién eres. Eso es lo que quieren saber. A ver, y si eres elegible para viajar, más de 90 días. Eso, aguas, ¿eh? ¿Qué te están diciendo los amigos de Europa? A ver, a ver, a ver. No quiero que se vengan en masa a enchiquerarme, a echarme pulgas, a aventarme sus pinches corucos aquí a mis países. ¿Por qué? Porque, como vemos que tienen un escenario medio jodido, preferimos hacer, ahora sí, ejercer nuestro derecho para ver a quién invitamos a la casa. Eso es. Nos reservamos el derecho de admisión y nos ponen en el grupo de los países indeseables. ¿Junto con quién? Venezuela, Colombia, Nicaragua, los países que están en la zona central de África, Centroáfrica, los países asiáticos más jodidos, pues ahí.